Un perro está causando furor en las redes sociales. Fotografías de un perro que sostiene sobre su cabeza cualquier objeto. Se llama Scout el perro. Y tiene la habilidad de balancear cosas en su cabeza. Como las mujeres estas que se ponen un rodete. Y luego ahí arriba el cántaro del agua o la charola o algunos otros objetos. La canasta del pan. Sí, claro. Tiene la habilidad de balancear cosas en su cabeza con paciencia. El dueño ha recibido críticos ya por ponerle cajas, postres, huesos, pelucas, ropa, llantas. Todo lo que encuentre. Y el canijo perro se queda equilibrando lo que tiene y sosteniéndolo para que lo tomen, lo fotografíen. Pues imagínate a qué tipo de programa fue sometido que procura no fallar. Esto es un condicionamiento previo. Premio castigo, premio castigo. Lo haces bien, te doy. Tú creo que tal lo haces mal, te doy un zap, un golpe. Es un condicionamiento. Quiere decir que el animal, aparte de que pudiera tener cierto nivel de desarrollo, de inteligencia, de habilidad, está muy bien entrenado y entrenado solo para entrenar a un animalito así, solo con premio y castigo. No hay otra forma. No sé. Recuerda que los perritos bailarines eran tremendos. Sí, sí. Era en un comal, en una superficie caliente. Caliente. Y ya después los ponían en exhibición y el perrito hacía exactamente todo. Porque hay palabras claves que les dan los entrenadores en donde va implícito el castigo. Entonces ya saben que si no bailan, aunque no sea el comal, el castigo viene después. Llama la atención también en este tipo de comunicaciones una ballena muerta y se acerca a uno de los lugareños porque se quedó ahí varada, como sucede frecuentemente, y que explota. Un sustazo se llevó a un pescador luego que un ejemplar literalmente le explotó en la cara. El estado de descomposición, el calor, el sol, hizo que éste explotara y sus restos se esparcieron por varios metros. El video en Escocia está dando vuelta al mundo debido a la imagen extraordinaria del hecho. Es un antecedente de unos que tienen una ballena, no saben qué hacer, y deciden dinamitarla. Entonces llueve con un radio de 10 kilómetros, carne descompuesta. Esos barcos fábricas son sorprendentes, todavía existen, ¿no? Japón todavía los usa. Van a la casa de la ballena y antes de llegar al puerto ya está procesada toda la canija. Ya están separados cada parte que es sujeto a explotación. Sí, incluso allá le tienen envasado. Lo mismo que el atún, los atuneros también pescan el atún y ahí mismo en el barco atunero lo lavan, lo procesan y lo envasan. Entró tan violentamente como pudo porque estaba convertido en una antorcha, mató al pastor y esa es la historia. Un hombre entró en una iglesia anglicana en Estados Unidos con las ropas en llamas, lo que desató un incendio que causó su muerte. Y la del pastor traía una sustancia que fue lo que provocó el incendio que no se pudo dominar. A causa del fuego, están buscando conclusiones. ¿Qué fue lo que le prendió en llamas? El pastor falleció en el hospital poco después del incendio. Una mujer que trabaja como voluntaria en esa iglesia resultó herida y está hospitalizada. Todo esto ocurre en Baltimore. El hombre entró corriendo a una iglesia pidiendo ayuda. Abrazó a una de las voluntarias cuyas ropas también se incendiaron. Y después la gente quedó tan sorprendida que nadie puso a hacer, nadie pudo hacer nada más. ¿Qué sería? Humo, calor, llamas. Y estaban inconscientes cuando llegaron los cuerpos de auxilio que ya no pudieron hacer nada por él y por el pastor. Otro meteorito cayó en Canadá. Se escuchó una fuerte explosión y hubo un resplandor en el espacio. Las autoridades investigan si ese meteorito es tal. La explosión fue seguida por un fuerte resplandor en el cielo, asustando a numerosas personas, tanto en Canadá como en el norte de Estados Unidos, que recurrieron a Twitter para comentar sobre el evento. ¿Sería un objeto de los que desechan como basura, pues, estelar? Puede ser, puede ser un satélite, pero si llega a Tierra es difícil. Puede ser más bien un meteorito de metal o de roca. El último que recuperaron fue aquel en Rusia, ¿no? Sí. En Chelyabatsky, Chelyabinsky, donde un meteorito de 19 metros de ancho provocó una explosión atmosférica similar a la de 40 bombas atómicas, como la arrojada en Hiroshima. La explosión causó 1,600 heridos, la mayoría a consecuencia de cristales rotos que explotaron ante el impacto. No, es que llega a una velocidad increíble. Cientos de miles de kilómetros por hora. Más allá de la velocidad del sonido y por eso la estampida. Sí. El golpe sónico, que es lo que rompe los cristales. Ándale. La onda expansiva. Y tuvieron suerte porque cayó en un lago. Si no, cae en la ciudad y destruye toda la ciudad. Este sí la hizo bien. Mira, en Venezuela, en Maracaibo. Un preso que estaba en el hospital de Maracaibo fue rescatado por un amigo vestido de enfermero. Mientras estaban celebrando afuera con fuegos artificiales la llegada de la Navidad. El supuesto enfermero burló la seguridad, subió hasta el piso, amenazó con una pistola a un paciente y un oficial que custodiaban a Evelio Urdaneta, que estaba hospitalizado por una herida de bala en el abdomen. El policía fue despojado de su arma reglamentaria, un transmisor fue amarrado a la cama y se salieron del brazo hasta la calle. Y el Maracaibo, que es un paraíso. No, me llamaste con un balazo en la panza. Quién sabe cómo le vaya afuera del hospital. Pues seguro ya estaba en recuperación y todo estaba planeado. Si no, no se atreve. Una chamaquita de siete años llamaron a la policía para que enviaran a los bomberos. Gabriela de siete fue encontrada inconsciente debajo de la cama donde se escondió para refugiarse de las llamas que consumían su casa. Junto a ella estaban sus dos mascotas que murieron por el monóxido respirado. Enfurecida porque su esposo no le había sido fiel, una mujer no solo evitó tener que mirarlo para pedirle el divorcio, sino que en su bar favorito colocó un letrerote, una manta. Paul, quiero el divorcio. Eso decía el enorme letrero que la británica colocó en el bar favorito de su esposo. La mujer admite que estaba enfurecida y que lo que buscaba era poner en evidencia frente a todos a su pareja. Sí, se ha puesto de moda decorar, por ejemplo, los coches de los infieles con letreros así de infieles o cosas peores. ¿Será que ella estaba segura que ahí sí lo iba a ver porque no falla nunca? Era más fácil encontrarlo ahí que en casa. Si en casa puede llegar o no y qué sabe cómo llegue en cambio ahí, seguro que lo lee. Esa noche tuvo éxito. Claro. Oye, mira, así ya me voy a divorciar. Ajá, el soltero del día. Sí, el soltero del día, exacto. Claro. 50 espectadores vieron como un entrenador de 30 años de un zoológico en Australia fue atacado en plena función por un tigre que él había criado desde cachorro. Tuvo que ser rescatado por sus colegas. Es un zoológico fundado por Steve Irwin. Ah, mira. Pues sí, no tienen palabra de honor las fieles. Pues fíjate que ayer vi precisamente un documental sobre esta niña, la hija de Steve, y está jugando con cachorros. Ella tiene 13 años, su hermanito 9. Están dirigiendo ellos el zoológico. Hay visitas guiadas y hacen un número con tígeres. ¿Qué pasa? Uh-huh. Uh-huh.